Yo quiero que de verdad veamos las cosas con claridad. Me preocupa muchísimo que estemos entrando tan rápido en este proceso electoral en donde el objeto es ver cómo nos volamos leño y yo creo que es lo que menos le agrada a la ciudadanía porque la ciudadanía espera resultados de todos nosotros. Siento que tenemos que tener una visión diferente porque aquí han estado tratando de hacer ver que el Partido de Acción Ciudadana está cayendo en los actos de corrupción cuando creo que es sumamente perceptible que lo que se busca es ver cómo enlodamos una gestión que ha sido totalmente diferente a las gestiones anteriores durante las últimas décadas. Y digo esto porque hay grandes diferencias entre lo que se ha expresado acá y lo que en realidad se ha hecho en este gobierno. Y quiero empezar con una que tal vez recuerden. El caso de un señor, don Gonzalo Ramírez Guerr. Tal vez algunos recordarán quién es. Es el que fue vicealcalde a quien le dieron el 65% de prohibición y que resulta ser que se determina que no tenía derecho a ese plus. Sin embargo, cuando se hace el procedimiento administrativo y se le pide que reponga esos dineros, no lo hizo. Simplemente se fue de la Municipalidad de San José y son estos momentos en donde hasta donde conocemos todavía no ha sido notificado porque pareciera que tiene la misma costumbre y a la larga lo podríamos encontrar en Suiza y no en el territorio nacional. Y en 10 años tal vez venga y sea precandidato.